Buenas noches, diputadas y diputados. Con su venia, presidenta. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos como sociedad es el sistema de pensiones. Durante años se han realizado reformas encaminadas a mejorar y ampliar la cobertura y acceso al sistema de ahorro para el retiro para lograr una pensión suficiente que permita al trabajador cubrir sus necesidades durante su retiro. Lamentablemente, hasta el momento no se ha logrado sanar el sistema de pensiones. Hoy está en discusión una reforma que desafortunadamente no es integral y presenta distintas complicaciones para los trabajadores. Por ejemplo, a pesar de que en ella se hace mención a que los trabajadores y sus beneficiarios tienen el derecho imprescriptible a recibir los recursos de sus subcuentas que hayan sido transferidos al fondo de pensión para el bienestar, el mecanismo de devolución de sus recursos y de los intereses que se generaron por parte del IMSS, ISTE o Infonavit, eso corresponde, no está definido en este momento. Por otro lado, se especifica que el ahorro de los trabajadores que se ha transferido al fondo genera intereses a partir de las inversiones que éste realice de acuerdo con el régimen de inversión que en su momento defina su comité técnico ante esta situación. Existe el riesgo de que los trabajadores obtengan rendimientos inferiores a los que podrían recibir si sus recursos siguieran siendo administrados por la SAFORE o el Infonavit. Ante este escenario presento la siguiente reserva con el propósito de que el consejo de administración y garantice que la tasa de interés que apruebe anualmente permita conservar el poder adquisitivo de los ahorros de las pensiones de los derechos habientes acumulados en las subcuentas de vivienda. Es vital que se adopten medidas que mejoren el acceso y monto de las pensiones de los trabajadores, pero no como se están presentando en este momento. Compañeras diputadas y diputados de la Cuarta T, yo soy adulto mayor y tengo 73 años, a mí ya me preguntaron si quiero que ustedes manejen mi fondo de ahorros, a mí no me han preguntado nada y así como a mí no me han preguntado a todos los adultos mayores de México, no les han preguntado tampoco si estamos de acuerdo a que ustedes tengan nuestro dinero o no, ese es un robo calificado y se quejan, se quejan de que estos son los rateros, de que estos son los rateros, no compañeras de la Cuarta T y compañeros, no son nada más ellos. Ustedes tienen 23 gobernadores en diferentes entidades que muchos son del PRI, el verde ecologista que también es del PRI y era del PRI y todos los años fue del PRI y ahí no critican, muérdansela lengua hasta que les salga sangre, muérdansela, porque eso que ustedes están haciendo sí es un robo calificado y mi fondo nadie lo va a manejar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el último que quieren hacer ya para irse? Pues no están bien de la cabeza, ¿saben qué? Yo he coordinado muchos grupos de adultos mayores y distritos y sé cómo viven los adultos mayores, sin insulinas, sin medicamentos para su presión, sin medicamentos para el cáncer, en eso se habían de fijar, en eso, en vez de haber gastado tantos millones en obras que no sirven. Muérdansela lengua cuando hablan de los demás rateros, si ustedes son los meros rateros, ustedes, se llegó el momento de desencararnos y decir quiénes somos y cómo somos, piensen con la cabeza quién es más ratero, si ustedes son nosotros o los de acá, piensen nada más y analicen que los adultos ya no están dormidos y los mexicanas y los mexicanos que somos adultos, ya despertamos y nos vemos el dos de junio. Es cuanto, presidenta.